...de un gran fango, asciende un hermoso olivio, para mostrar su gloria y su belleza. Así mismo nuestro Dios, en esta edad que besa, le sacará a una novia fermentada. Que le demostrará al diablo, que ella no es como Eva, que a la palabra despeyó. Y aceptó una mentira, que trajo muerte al mundo entero, pero esta novia no será igual. Y en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará, que como Eva ella no será, porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Cuando se cumple las relaciones, entonces fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Se trata de su mujer. Paola, que con ellas agarras fé, le sallan a pie. Así es que el sueño no le rara sabía, pero esta n death a ella, que se haga de la unrealidad. Y hace rehús, le déficit de consumo heal, reas qué tal manager que en su eher800, ¡Aleluya! Vamos a orar un momento para empezar este momento. Señor Jesús, gracias por todas las bendiciones que nos provees, por estos días especiales que nos hemos reunido en este lugar. Las verdades, Señor, que el tiempo podrá pasar, pero esas verdades seguirán siendo, Señor, de gran beneficio, de gran ayuda en nuestro corazón. Gracias por ello, Señor. Que podamos recibir de Ti la fuerza y la guianza para sostener esas verdades y ser leales a ellos. Y si somos fieles en eso, pues Tú lograrás más, Señor. Confiando, Señor, que seremos buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas que Tú nos ayudas, nos das, nos bendices. Y con expectativa de seguir recibiendo de Ti la gloria de Tu provisión para con nosotros, le decimos muchas gracias por todo, Señor. Gracias por este compañerismo, por este esfuerzo de los hermanos para reunirse. Tú sabes, Señor, que definitivamente a nadie le sobra tiempo, pero de lo que Señor es de su tiempo, disponen para invertirlo en sus almas, invertirlo, Señor, en este compañerismo es una gran bendición para nosotros. Estamos agradecidos por ello. También gracias, Señor, por conocer a nuestros hermanos, hermanas, y viéndolo, Señor, también, su deseo, su determinación de agradarte más a Ti, y trabajando, Señor, para poder estar leñados con Tu Palabra, en este caso de que también querés venir a ser hermanos, o estarse en Tu nombre. Amén. Poner en efecto verdades que Tu Palabra, Señor, declara, con el entendimiento y la decisión valiente en sus corazones, que podamos saber que esa es Tu presencia, quien nos anima a poder actuar en la verdad de Tu Palabra. Y cómo no estar agradecidos, Señor, y también con expectativa de lo que Tú seguirás haciendo con nuestros hermanos. Y ayúdanos a hacer un testimonio y un ánimo a ellos. Ayúdanos, Señor, a limpiar cualquier obstáculo en el camino para que pueda su objetivo de nuestros hermanos ser completo, y gratis, Señor, y agradarte. Y considerar, Señor, Tu voluntad realmente, Señor, porque Tú eres el que sabes lo mejor para nosotros. Por lo tanto, siendo testigos, Señor, de este último de tus hermanos, también que haya con nosotros el desafío, el reto, la responsabilidad de crecer, para, pues, fortalecer y ayudar a la edificación de la fe, de la vida de los creyentes, Señor. Que ser testigos de decisiones nos lleve a compromiso también. Y Tú nos ayudarás a ello. Solo en nosotros está decidir. Y cuando decidimos lo que Tú te has prometido, Tú proveerás los recursos para ello, Señor. Con esa expectativa vamos a tomar este tiempo para votar nuestro hermano en Tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Se desciende por la noche La vieja hasta el amanecer Porque al salir el sol Él la retornará Hacia su lugar Que lo terminó Como la gota del rocío Se desciende por la noche La vieja hasta el amanecer Porque al salir el sol Él la retornará Hacia su lugar Y ver, Señor, que tu palabra Realmente es importante con su corazón Es lo más orgulloso para todos Ser un malo, Señor Un privilegio poder considerar tu palabra Que tu puedas colaborar Que la obra buena que tú empiezas Pues haya tanta libertad Para trabajar en tu vida Y llevarla, Señor A la justicia de todas tus promesas A ese amor divino Ser un malo, ser un malo, ser un malo Con expectativas Pero cuando fuese yo Ya estaba Yo doy gracias, Padre, por esta oportunidad De venir y votar En tu nombre de Dios Me encantaba Este cuerpo no es mi hogar No es mi hogar Hoy de beso a mi teofanía Mi hogar celestial Dios, todo poderoso Hemos hecho nuestra parte Como que tu palabra lo declara Ahora, Señor Para encomendar la vida Divina Valentina, Señor Después de haber actuado Este acto de fe Tu palabra declara Que prescinde por la noche La hierza Que es nuestra necesidad Y es una promesa tuya Por lo tanto, Señor Con la confianza Que se resulta en tu palabra De que tu lugar Hace una promesa Que se resulta en tu vida Hacia su lugar Que se resulta en tu vida A liderazgo A la quebradura de tu Espíritu Señor Como dijo el profeta Que llene cada fibra Y que haga de ella, Señor Paso de honra Para la gloria De tu nombre La hierza La revelación De tu palabra Que puedas, Padre Celestial Usar la vida Y la hermana Para glorificar tu nombre Para dar Un gran testimonio Del resultado Y al precio Que te va a dar Con su Padre Que sea Un gran instrumento De bendición Para tu pueblo Yo le recomiendo a eso Para que sea El que nos creó El que nos diseñó El que nos conoce El que sabe Como actuar en nosotros Como actuar en nosotros En todos los recursos Que hay a ti De tu miedo Parece Que se fue con la vida De tu madre Y glorificate En el nombre De tu Espíritu Amén Voy de regreso A mi teoja Mi teojanía Mi hogar celestial Quien soy de justicia Y el sol de justicia A mi me llevará De regreso a la eterna Pues allá está mi hogar Este cuerpo no es mi hogar Este cuerpo no es mi hogar No es mi hogar Hoy de regreso a mi teoja Gracias, Señor, por tu gracia y tu favor operando, Señor, a favor de mi hermano. Gracias, Señor, por colocar en tu corazón la actitud, Señor, de mirarte a ti y contemplar la gloria y el poder de tu palabra. De anhelar a agradarte, Señor. De esas cosas que tú has trabajado en la vida de mi hermano, Señor, yo te agradezco por ellas. Tengo expectativas, Señor, que Jesús llega a ti a favor de mi hermano. Que tú sigas glorificándome, Señor, en tu nombre. De tus palabras, Señor, que puedas, Señor, hallar tanta libertad en la vida de mi hermano para trabajar, Señor, trabajar y hacer una obra para eso, Señor, para vivir en tu nombre. No hay límites para ti. Que puedas, Señor, con obstáculos al desecho. Haz ese anhelo de grandeza y de gloria para tu nombre, Señor. Con esa expectativa, que tú has tenido la vida de mi hermano, Señor, de esa manera. Yo te agradezco la oportunidad, Señor, de venir y volver a hablar en tu nombre. Gracias por esa oportunidad, Señor, en tu nombre. Hoy de regreso a mi teofanía, mi hogar, mi hermana. Mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Él es la honra divina de mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. en el pensamiento de Dios para la gloria de tu amor para bendición de tu amor y llena la revelación del poder y la gloria de tu palabra de ese carácter tuyo, valiente Señor, bueno guerrero que estigues recomiendo a todas las promesas en el nombre de Jesucristo Señor Amén hoy de regreso a mi teofanía mi hogar celestial Amén Dios es muy capaz pues la creación sus obras hablan de Él sus obras hablan de Él solamente que nosotros como seres humanos muchas veces tenemos poco anhelo, poco deseo de verlo obrando en nosotros de verlo trabajando de verlo liderándonos en nuestro entendimiento guiándonos en lo que hacemos pero cuando tenemos a Él libertad es glorioso lo que Él puede hacer y el secreto del creyente y la ayuda que podemos ser cada uno de nosotros es centrarnos en las cosas y en el entendimiento que cada creyente cada uno de aquellos a los que Dios le encontró con su palabra es porque Dios definitivamente sabe que hay recursos en esa persona que hay recursos en esa persona para vivir la vida cristiana en esta hora para el mensaje de este día y queremos nosotros anhelar ver la manifestación de las realidades gloriosas de cada creyente debemos caminar con ese anhelo de querer ver en cada uno de nuestros hermanos que se manifieste aquello que Dios ha visto por lo cual Dios los encontró con su mensaje por lo cual Dios los encontró con su palabra nosotros no sabemos pero sí sabemos que Dios no comete errores que Dios no se equivoca que Dios no gasta y pierde su tiempo vanamente que Dios realmente sabe lo que hace y que nosotros nazca fuerte ese anhelo ese deseo de querer ver que se cumpla que se manifieste que salga a escena aquello que Dios ha visto y sabe que existe en cada creyente que nos reunamos con esa determinación como dice el salmista que voy al templo de Dios para mirar contemplar su hermosura lo hermoso de él en cada creyente las cosas sí que todavía faltan en cada uno de nosotros que no le demos importancia que no le demos para nada valor que entendamos que cuando usted mira la ropa sucia usted no está minuciosamente mirando por todo donde está sucio dándolo vuelta mirando contemplando todo tipo de manchas simplemente no le da nada de importancia dentro de la lavadora y y luego también lo que mira es que no está no está manchado nada más cuando ya lo saca que todo esté limpio le da interés le da prioridad a la limpieza en su ropa que así anhelemos Cristo murió pagó el precio para que el creyente entre al cloro al cloro de Dios y toda mancha de nosotros salga fuera de escena con qué objetivo con lucir usted va a hacer la ropa con llevarlo al servicio con llevarlo a su reunión a donde vaya pues que donde Cristo se mueva que podamos ser las pieles donde Él se mueve y hace su obra que podamos anhelar eso lo que anhelamos para otros pues lo cosecharemos alguien lo va a hacer por nosotros también que podamos unos a otros tener confianza y Dios encontró a mi hermano a mi hermana Él no comete errores algo debe haber ahí por cual Dios lo dio su palabra y quiero ser respetuoso a lo que Dios muestra ¿sí? al dar su mensaje al dar su palabra a los creyentes y solamente quiero llenarme de anhelo y de deseo de ver la gloria de Dios manifestándose en la vida de mis hermanos y que yo quiero pedir sabiduría y pedir entendimiento para que si algo yo pudiera hacer para que ayude a eso para que ayude a que eso venga ¿sí? debe ser un sueño un anhelo de nosotros ver cumplirse lo que Dios dice de su pueblo que se cumplirá ¿sí? que la gloriosa realidad del pueblo de Dios en el fin será aún mayor que la gloriosa realidad de la iglesia apostólica quiero ver eso ¿sí? obviamente empezando a verlo igual ¿no? pero eso no es de la noche a la mañana es un trabajo es un trabajo que nosotros podemos ser colaboradores de Dios con nuestro anhelo con nuestro deseo y con nuestras preguntas ¿qué más puedo hacer? para ayudar a que tu gloria y tu palabra pueda manifestarse en los que tú le has encontrado con tu palabra eso sería nuestro anhelo y si dependiera de nosotros que por si fuese por nosotros por nuestro anhelo y por lo que estamos dispuestos a trabajar que todos vayan ahí en el rapto ¿sí? determina la decisión de la persona pero que nosotros haya una gran misericordia bondad amor aprecio valor a los creyentes ¿sí? y si es que con expectativa de que Dios siga orando con nuestros hermanos que podamos clamar cada día más Señor vale la pena seguir de ti y ayúdanos a saber cómo hacerlo mejor para ayudar mejor para edificar mejor la fe de los hermanos con gran expectativa en que la palabra de Dios siga orando con nuestros hermanos pues le damos gracias a Dios por todo esto amado Señor Jesucristo gracias por tu bondad gracias por la gloria y el poder de tu palabra que puede Señor despertar interés y atención en los corazones de nuestros hermanos y que por su anhelo y por su deseo Señor quieren poner en efecto verdad de tu palabra que siga cada creyente entendiendo cada verdad yo quiero ponerla en efecto no quiero ser un oidor sino un hacedor porque ese es un hombre prudente el que edifica su casa sobre la roca glorificate la vida de tus hijos tus hijas Señor tú no cometes errores jamás queremos pensar que tú cometes errores tú eres perfecto tú le has confiado tu palabra a cada uno es porque tú has visto cosas en nosotros más de lo que nosotros sabemos que tenemos más de lo que nosotros sabemos que existe en nosotros que podamos tener confianza en ti de esa manera de caminar seguros y ciertos no por las fuerzas o por lo que nuestros ojos y nuestros sentidos ya conocen sino porque sabemos que tú sabes más que nosotros y si nos diste su palabra es porque sabes que podemos y sabes Señor que estamos hechos diseñados y equipados para esta hora para el reto de esta hora gracias por la vida de cada hermano y hermana gracias por el privilegio de compartir el compañerismo alrededor de tu palabra el esfuerzo y el sacrificio de cada hermano también Señor para que tome lugar las reuniones los servicios la alimentación los hospedajes suple abundantemente Señor lo que faltaría a cada creyente porque sabemos que cada uno tenemos anhelos de servirte mejor que revelación que espíritu de sabiduría de entendimiento fluye en cada corazón para saber hacer de una manera más eficaz y más grande las cosas que hacemos Señor porque el tiempo es corto los días son malos por lo tanto Señor enséñanos a redimir el tiempo y enséñanos a lograr Señor hacer las cosas mejor y más eficaces en el tiempo que nos queda en el nombre de Jesucristo queremos encomendarnos al liderazgo de la sabiduría de tu espíritu Señor de la revelación la gloria y la luz divina que puede iluminar nuestro camino en el nombre de Jesucristo guíanos así en esta realidad gracias por todo Amén Dios lo bendiga a todos Amén 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 me he guardado tus dichos para no pecar contra ti esta carne no será barrera caerá como los muros de Jerico tu palabra es la luz que vence a todas las tinieblas Juan come el libro y profetiza es el mensaje que Dios mostró El cordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, Yomanisi es nuestra bandera, el cordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, Yomanisi es nuestra bandera. Hazme oro fino, oh Señor, tu reflejo se ha visto en mí, no seré como Eva, que a tu palabra deseo, yo seré como la reina este, de mí mismo nada procuraré, oiré, solo tu voz, de tu palabra me desiré. El cordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, Yomanisi es nuestra bandera. El cordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, Yomanisi es nuestra bandera. El cordán no es rival, cuando pecar contra ti, esta carne no será barrera, caerá como los muros de Jericó, tu palabra de salud, que vence a todas las tinieblas, Cuando me libros y profetizan, es el mensaje que Dios nos dio. El cordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, Yomanisi es nuestra bandera. El cordán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, Yomanisi es nuestra bandera. La cadena no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, Queendrán no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, Yamanisi es nuestra bandera, sigo en los muros de Jericó, El cordón no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, el cordón no es rival, siguiendo al arca podemos cruzar, poseremos nuestra tierra, el cordón no es rival. La voz de Dios es la voz final, siguiendo al cordero por donde quiera que va. Hoy domingo en Milagro Ecuador hemos visto como la palabra de Dios se hace efecto en cada uno de nuestros hermanos. Hemos visto el artículo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo y aquí estamos culminando, esperando que la palabra siga haciendo más efecto en cada uno de nuestros. Bendiciones y salón a todos. Gracias. Gracias.